El traje de danzador de Ledesma se compone de alpargatas blancas de esparto con cintas rojas, pantalón blanco, a la cintura una faja roja anudada al costado izquierdo, camisa blanca. Sobre la camisa se coloca un mantón. El mantón cubre el hombro izquierdo de manera que el pico central caiga sobre ese costado y se anuda al lado derecho. ¡Suscríbete al canal!